Felipe Quispe, el Maicua, el día de hoy se ha recordado pues los ocho días, ocho días del deceso del líder Aymara Felipe Quispe, el Maicua, hoy desde la casa matriz de Chalcaltaya, de Chalcaltaya, estuvieron presentes recordando, muchos admiradores y simpatizantes llegaron hasta este lugar para recordar la memoria de Felipe Quispe, el Maicua. Vamos a ver este material exclusivo que traemos para cada uno de ustedes. Mostrando lo que está sucediendo y bueno, se interna a los amigos que nos están siguiendo en las diferentes páginas, también voy a compartir lo que está sucediendo, ¿verdad? Ahí mostramos el contexto, muchos amigos que han llegado en el tiempo, vamos a ir conversando con cada uno. Vamos. ¿Qué es lo que está aquí? Muy buenas tardes, nosotros estamos acompañados desde la comunidad de Aria Grande, en el cual nuestro querido Maicua, que lamentablemente ha partido, que es uno de nuestros seminarios, que estamos acompañando como autoridades de Aria Grande, de Provención de Asuntos. Muy bien, es donde Felipe Quispe, prácticamente, ha dado sus primeros pasos, donde él vivía, ¿verdad? Así es, él ha nacido allá en Aria Grande, así como también ahora, ya ha partido, allá también ya está descansando, ahí está en la iglesia, pero en la iglesia. ¿Ese sentimiento? ¿San muchos días, a veces, muchos dicen, es para no creerlo, ¿verdad? Es así, hasta ahora, aún seguimos sin creer, a veces seguimos esperando, pero lamentablemente ya hemos perdido, y él va a seguir viviendo en nuestros corazones, va a seguir viviendo, siempre va a vivir, y así como han nacido los otros maestros, como él siempre decía, no va a seguir naciendo. Y ahí estamos en ese camino para la comunidad, siempre vamos a estar apoyando, ya sea la familia y a todos, y a realmente en la política, o sea, a las mismas, de igual forma, no vamos a seguir apoyando. Muy bien, ahí está el sentimiento, también son los días de la partida de Chulip de Quispe, ahí está llegando, que viene, aquí, las paredes, las paredes, las paredes, las paredes, y todo lo que estamos mostrando, todo lo que está ocurriendo en este momento. Tenemos muchos amigos, a ellos también, y se vamos a preguntar, Buenas tardes, yo me siento muy triste, porque estamos recordando ocho días, y también han luchado contra Bolivia, ¿no?, para que haya un, este, digamos, para que haya un, este, nuestros derechos que sean así reconocidos a las leyes a su nivel nacional, porque en esta vida hay mucha discriminación, antes, digamos, antes de la llegada de la colonia, ellos nos manejaban como ovejas, como títeres, como escaleras, y nosotros no teníamos derecho a hablar, digamos, derecho a la política, derecho a la comunicación, y con esa, este, con esa idea, el maestro, ha, digamos, ha levantado su cara, nosiya, comunqueantas, que vamos a buscar, y no tenemos que ver como nosotros, y no tenemos que ver como nosotros, lo hacen aunquepeople alguna Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.